Vamo' a ver, que ha preparado el señor de ahí Esto es dentro tuyo ¡Gallinas! Una seta gigante ¿Por qué? ¿Qué perturbación es esta, tío? ¿A que mola? ¿Y esto cómo se juega, tío? Pues hay que hacer vida y cada muñeco será como una isla Hay que ir explorándola, te puedes encontrar de todo ¿Y exploramos para abajo? Sí, vamos a hacer lo básico primero ¿Vamos peleado? ¿Qué hay ahí abajo? No sé, arena ¡Una vaca! ¡No! ¡No la mates! ¡Una vaca! ¡Tío, asetas, tío! La vaca... vamos a hacer una cosa ¡Tú! Lo siento No la mates Te queda alta a ti, tío La vaca lo que haremos será parearla con otra A ver si la encontramos A ver Se ha caído para abajo la madera Se ha caído para abajo la madera ¡Joder! Aquí no hay que desperdiciar nada ¡No! Yo estoy mirando los videos de este mapa y me molan mucho, tío Vamos a callar tío ¿Por qué? Hay un tío de Lila ahí, gigante ¿Un? Creo que es un Enderman de esos A ver Ah sí Un dog, el alto a la izquierda Si lo dejas apretado Sí Y ahora te vas para el borde Apretando el botón No te caes, no te caes, mira Si lo dejas apretado ¿Cómo que no te caes? No lo sueltes Vale, vale Te aviso No lo sabía tío Una cosa más ¿Qué madera estás pillando? Toda Toda? Tenemos pa rato Después tomamos esto con piedra Está ahí por aquí Voy a hacer una mesa De crafteo Tenemos que hacer un puente, ¿no? Y un hacha, sí Ah, vale Pero ahí delante hay una vaca de esta vaca Z ¿El qué? Una vaca Z ¡Ya se ha caído! Me había asomado solo Ay dios No pasa nada Voy a preparar el comando No, sí Estoy encima tuyo Vale, pues por si acaso Por si te vuelves a caer Tengo un hacha Mira, ahí hay un cerdito Y una vaca Z Mira, ahí hay un cerdito No, tío Puta madera se cae para abajo Pues... No! Cógela, tío ¿Qué significa? Es que está en inglés I am under... 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 Underly in love Creo que está enamorada Jeje Viajen Pues se te le darón, tío Que le deca a dos Aja Intenta no caerte No, no, tranqui Voy a hacer una cosa Vamos a hacer esto bien Sal, vaca No! La vaca Que no se caiga la vaca, eh, under ¿Qué quieres que haga? Sobre todo que no se caiga la vaca Se se ha caído ya ¿Dónde está? Está aquí conmigo Vale Espérate Echala para allí Os picamos de arriba entonces, no de abajo Sí, mejor No Tapa, tapa Creo que hay sótano ¿Hm? Creo que hay sótano No Ah, vale Voy a hacer una cosa Para la vaca Como se ha hacía La vaca no salta, no? Eh... Un bloque no Pero dos, sí Sí Será al revés Eso sí Vale Pues no pasa por un bloque He hecho vallas Y la... La encierro aquí Tío Respetala un poco, ¿no? Vale Aparcado Bueno Lo harás Un pequeojo Estoy a la mitad de grabación, eh Ya Joder joder una vaca seta una vaca seta si mira si no hay si me tapas ahí delante la escalera y esto que hacemos la comemos no 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 la pareamos con la otra nunca visto fallar una vaca que me está mirando nunca visto fallar una vaca nunca visto fallar una vaca nunca visto fallar una vaca hay interruptores de trigo hoy lo vas a ver eso no son interruptores se llaman cuadros cogelo cogelo nos irá bien he roto la pared con que le des al cuadro ven tú tú sabes que sirve para esto para que te siga la vaca con esto he dicho que me siga para acá tienes que darse la picha no es para que se aparezca que no no será la madre que te parió la madre que te parió eso es para que se aparezca hay que dársela para que se aparezca lo ves mira como me sigue es un pipa tío vaquita me sigue a mi picha se ha ido sin cabeza esperate es que no puedo pasar con esto hay que meterla con esta vaca ahí la pico yo pica otra tú tú la vaca que se va eres muy feo tío ven ven sígueme vaca tú que no se vaya la otra vale yo la meto aquí vale pero es que ahora falta otro de trigo la madre que te parió no 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 vaca vaca ven para que guapa ven para que tapa las dos vacas voy a hacer el vallas aguanta la vaca la vaca la hacemos un min para que quieres que folle a las vacas tío tienes trago más infantiles no echa la vaca para allí que se cae que se cae espérate pon pon echa para atrás vale vamos a plantar esto tienes tierra pica si ya tengo se ha caído abajo dámela pero necesitamos agua primero ya está ya está pisa ya está agua pues como no la dibujes no necesitamos necesitamos otras cosas aquí hay lana para hacer camas ah Julián está grabando si mira la vaca z está ahí hay un perro aquí un lobo yo tengo peligro con los bordes ya verás un dos tengo preparado el comando por eso si me caigo si me caigo es frila eh cae madera refinada refinada o sea la madera que no coges la que haces te ha quedado claro que que te hago un plano que estoy haciendo picha joder toma cuánto han matado 30 y pico se está haciendo de noche ves cogiendo lana y hasta más por si acaso y las camas se hacen 4, 5 y 6 lana y 1, 2 y 3 madera si no caes nada tío you are so so wifi ¿qué significa? que le va a dar calor la gloria de las 2 esta noche no dormimos chaval coge la lana y se pone a llevar tengo 2 de lana faltan 4 ¿esto blanco que es? cuarzo creo se está rompiendo hay que picar con el pico ¿cuánto tienes? ¿tienes uno? ¿de qué? ¿de lana? no pues yo tengo 5 me queda 1 están aquí espera prepara el tp vale ya está dámela dámela yo estoy mirando las vacas como follan se están mirando eh ha dado calor ya hola no porque hay que darle esto pero tú como ya le has dado a una primera liada vamos a seguir vamos a seguir en el otro lado no habla nada miralo ¿por aquí habrá algo? ¿aquí abajo? si si hay algo que hay no sé voy para abajo ah nada es un cubo hay cubos ostia tu mira que pasa mira mira he encontrado la pata de la vaca de la vaca que estamos que tiene pata la vaca mira hay carbón abajo ven mira no te caigas eh no te tires 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 porque no tengo pa subir hay carbón y trigo como se hacen las escaleras con palos no? no con escaleras de mano si eh si hay carbón aquí eh voy a intentar pillarlo voy a intentar pillarlo dime el numero pa hacer escaleras no si la tomas por culo he perdido el carbón dime el palo pa tomar escaleras y hacemos uno que palo? osea el numero eh como una H creo vale si he perdido el carbón muy gratitud es que es imposible cogerlo se lo dejo para después pero no tapies capullo que he hecho escaleras para algo ah eh que iba a hacer yo ah si crear un huertecito aquí ay que me caigo eh por que mierda has picado la pared? que pared? tio de la pata ah ya esta el vecino tengo cubos por pillar agua tienes cubos? si enserio donde la has sacado? dos en la caja esa rosa había anda pues coge agua es leche me cago en la puta pues bebe la leche pa que? que te bebas la leche niño que no quiero mas kiwi que te bebas la leche la voy a poner la escalera sin motivo porque que te bebas la leche y cojas agua? con que cojo agua? con el cubo que cubo? con el que tienes no dale es que es la leche pero que te bebas la leche pa que? y se quedara vacio ah si? si? uh dale eh cubo con agua te ha costado eh? coge otro ah ah dale agua entra agua por algún lado no porque es agua infinita interesante aqui hay una antorcha que no puedo coger no se porque porque no llegas si ya tengo los pies pichas tu para se ha gallo el agua lo siento voy a hacer un adaptado cubo de agua o la hay que cultivar azúcar eh te voy a decir donde ponerlo esperate por aqui al lado tio no y picamos el aire no, tienes dame arena oh jaja esperate eh pica eso no pica eso haz un thing vale no, no, esa no esa no tapala pon arena aqui esta vacio Has pillado toda la arena, creo, ¿eh? ¿Hm? Que has pillado toda la arena, tú. Espérate, pillo esto de aquí. Tú, que me voy a caer, tío. Se ha caído abajo. Pues pica de aquí, tonto. Se están besando. Ah, tengo 14. A ver, si has pillado todo, tío. Dame el cubo, pon el agua aquí, anda. Bien. Sal. No me pise en la... ¿Sal? No me pise en lo fregado. Otro por el cultivo. No hay que hacer sol. Ya está, ya está. Voy a hacer pan, que tengo tres. Ah, no, mira, 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 eh. A ver si tienen... Me está mirando a mí, tío. Oye, es que me agujaron de salida. ¡Echa pa' allí! Que tengo el cubo. Que tengáis. Dale la braza. Echa pa' allí, no mires. Vale. Eres un mirón, ¿eh? Pues si le busca el culo y lo mete contra la pared. Tío, me cago en Dios. Ya está. No. Ah, que se la has dado a la misma. No, hay un momento que ya no cojo más, te digo. Bueno, ya tendrá un hijo. Pero yo quiero ver el acto. Que no se ve. ¿No? No. Buena mierda el juego. ¡Tú! No me pise mi huerto. Ah, lo siento. ¿Por qué no lo has hecho aquí, tío? Déjalo ya donde está. Vamos a abrir la otra pata, ¿no? Vale. A ver, tú. Yo voy a hacer unas cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y mi madera. He perdido la madera. Eres un pipa. Toma el cubo. Me lo meto por el culo. Tío, pues necesitas agua. Necesito comer, pero bueno. No he encontrado la pata, creo. ¿Cuánto has picado? Para abajo. Tú pica para abajo. Vale, ya está. Ahí lo he encontrado. Eh... Escalera. Verás como me caigo de boca, ¿eh? Intenta caer en el agua. Es que... Vale. No. He dicho que yo me cago en... Satán. Porque estoy follándome la pared. ¿Qué dices? Mierda. Vale, hay trigo. Pues cogelo y lo plantas. Trigo y nada más. Antorchas. Ojalá, que nos hacen falta. Tírame el cubo, que lo lleno. Voy pa' allí. ¡El toro! Cójelo. Tío, me has tirado al agua. Aquí no hay carbón. Sí, pero se va a caer pa' abajo. ¿Tú crees? Sí. Prepara el TP. Voy, espera. Ya. ¡Dale! ¿Qué ha pasado? Mira ahí encima tuyo, tío. ¿Qué ha pasado, tío? Toma trigo. ¿Lo planto? Sí. ¿Cómo se planta? Lo pones aquí encima. No, no hace nada. Ah, no, dame eso, dame eso, dame eso, dame eso. Tú tienes que poner las semillas, lo que tienes que poner. Ah. My friend. Ya está. Toma tu pico. Está ahí. Tener hijos. Coño. Que escaneo, eh. No. Es un juego violento. Déjalas tranquilas, déjalas tranquilas. A ver, la siguiente pata. Estarán delante. Encima las camas están. Quita las camas y ponlo en los rosas, tío. No. Claro que yo estoy haciendo otra cosa. Que lo hagas. No. 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 Voy a abrir la otra vaca que hay aquí delante ¿Qué vaca? La vaca, zeta esta ¡Otra vaca! Vamos ¿Dónde estás? Vente Anda Vale, vale, vale Tú, voy a estar los putos murciados, me cago Vente pa' tu pueblo Que no te va a hacer nada Que me da igual, que me da un pánico, tío Vale, las vacas hay que llevarlas con la otra vaca Había que aperearla con esta Toma, pon entorchas Pon entorchas Vale, pues las traemos aquí Antorchas y... Tío, la tienes tú, ¿no? Sí, sí ¿Por qué te sigue? Tú, vaga, que te voy a dar una hostia No quites eso ¿Por qué? Ah, porque está aguantando Vale, vale Tú, ¿qué hay algo aquí? Zetas Otra vaca, zeta Pues la... Esto me da mal rollo, eh Mira ¿Ni cago? ¿Quieres dejar eso tranquilo? No Tú la metemos aquí a las vacas Vale Hay que hacer escaleras Oh, cuencos de comida Me salvo la vida ahora Voy a pillar el marco, tío Ponemos un sofoticos Me he cargado algo Seguro La pared De igual Una ventana ¿Ponemos aquí a las vacas? Sí, ¿no? A ver, ¿para dónde hay que picar ahora? Aquí ya no hay nada Pues... Vamos a poner las vacas aquí Y a traerlas Tío Lo siento, lo siento La vaca La vaca No sé ¿Tengo que falte una vaca? Pues se habrá caído para abajo Que está aquí la vaca Pichar Hacer escaleras Bueno, ya voy a hacer escaleras Tú ven para aquí Deja el tito junto Me quiere seguir puta vaca Ay, creeper Me cago en Dios No jodas Tú, duerme ya, o sea Voy Que ha roto Ha roto el suelo No, mi tuerto Sí, sí, la ha liado Ahí eres tú No, el agua Mierda Tío, ¿cómo la ligas, eh? ¿Yo? ¿Por qué? Porque no te has hecho... ¡No! No te has hecho espada Se ha petado No me ha dado tiempo a darle Si no, tú ya sabes Que yo con los puños Mato a todo Dios Voy a dormir Solo es mi vestido Que en tanto duerme Te has ch offer flower Me ha dado tiempo a darle Pero las leas Un release Que me ha dado I ve